Música Y hoy hemos quedado con Paul, en la zona de la Ípica, aunque bueno, esto de Ípica tiene actualmente poco, ya que es la antigua Ípica de Granada, que se sitúa aquí, en el Cedín. Y de las mejores cosas que tiene Granada, para los que queráis venir aquí a estudiar, como hice yo, que vine a estudiar a Granada, a la universidad maravillosa, la universidad de Granada, esta es por Quiño, ¿vale? Es que hay muchos parques, y en los parques la gente viene a darse besitos. No sé si me entendéis. Bueno, y estamos aquí en otro programa más de Conexión Granada, hoy con Paul. Bueno, y por Quiño, que lo he traído de... es que es mi mascota. Paul, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Conexión Granada. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Me has comentado antes, fuera de cámara, que tu acento no es muy de Ceuta. A ver, me lo has dicho porque te lo he preguntado. No, sí que yo tengo un acento como el de mi familia, que es del País Vasco, entonces habla como muy rígido. Pero bueno, sí, tampoco no nací aquí, nací en... Bueno, aquí estamos en Granada, ¿vale? Para quien no lo sepa. Estamos en Granada, nací en un pueblecito de Alicante. Sí. Que estaba en la de Murcia, entonces tampoco soy, hablo muy murciano. Pero casi toda mi infancia, desde que soy, no sé si con 3 o 4 años, no me acuerdo bien, ya me fui con mi familia allí a Ceuta. Claro, que por eso eres más caballa que otra cosa, ¿no? Eres más ceutí que nadie. Sí, sí, porque vamos, toda mi infancia he sido allí, entonces sí, y me he ido allí. Y Paul, ¿cómo es eso de que naces en Orihuela, tus padres son vascos, pero acabáis en Ceuta unos años viviendo? Sí, porque mi padre trabaja de ingeniero y le llamaron para allí, y como a mi familia le gustaba mucho el sur y la costa, dijeron, pues vamos a Ceuta, pero para ver. Claro, porque quieras que no, sí que es cierto que mucha gente, trabajadores vienen a Ceuta porque cobran más, ya sea porque eres funcionario, ya sea porque los pocos trabajos que hay, porque las fechas pequeñas, pagan muy bien a los trabajadores. Y quieras que no, eso es un atrayente muy grande, como por ejemplo lo que le habrá pasado a tu familia. Sí, por supuesto. Además que en Ceuta el nivel de vida es muy bueno. Yo cuando estuve allí viviendo estuve muy a gusto. Claro, es que Ceuta es una maravilla. Sí, tal cual. Y seguramente que tú te sentirás más caballa que otra cosa, ¿no? Porque al final si pasas la mitad de tu vida en un sitio, ¿no? Por supuesto, sí. Te conviertes en gente de la tierra. Pero vamos, que estando ahí en Granada no me siento a gusto, la verdad. Tampoco me voy a quejar. Pero bueno, a ver, Paul, vayamos por partes. ¿Cómo es tu infancia? Cuéntame. Pues yo, es una infancia muy normal. Sin más, me gusta mucho el mar. Siempre he ido a nadar y cosas así. He jugado al fútbol tanto en toda mi vida. Y poca cosa más. Un chaval que tampoco se ha dado muy buenas notas, notas normales. Sin más. Y luego ya, en un momento dado, me fui allí a Orihuela a terminar mi bachiller. Sí. Y ya como conocí amigos de Ceuta y tal, me dijeron, ven a Granada porque se está muy a gusto a terminar la carrera. Y dije, pues me voy a estudiar la carrera allí a Granada. Bueno, aquí a Granada. Bueno, claro, y viniste aquí. Sí. Pero entonces, ¿cómo es el cambio ese, por ejemplo, de tener de basar toda tu infancia, toda la ESO en Ceuta, en una ciudad, y que después te tengas que ir un par de años a otra ciudad completamente diferente? Bueno, no diferente porque, ¿dónde te fuiste? ¿A Orihuela? A Orihuela, sí, pero en términos generales, para mí, toda esta zona de Ceuta, Granada, Orihuela, que son como muy pegadas, la gente es muy similar. O sea, está por acento, que allí en Murcia se habla muy... Que tampoco es el acento que tienes, porque el acento es más vasco que otra cosa. Y en Granada la gente también es muy amigable, y en Ceuta también. No, ahí en el país vasco, las veces queridos sí que son más cerrados. O sea, tú vas aquí en Granada o en Ceuta y te habla todo el mundo, y siempre se hacen muchos amigos. Entonces, bien, siempre bien. Y luego entonces, el cambio ese de llegas a bachiller, ves que llegas a otra ciudad, te empiezas a sentar, pero sigues teniendo el contacto de los amigos de Ceuta, ¿no? Claro, por supuesto, si he pasado ahí toda mi infancia, mis verdaderos amigos son de allí. O sea, los amigos con los que salgo y les cuento mis cosas y todo eso, claro. Y como ellos también vienen a estudiar aquí en Granada, pues aún mantengo el contacto con ellos. Claro, porque, ¿cómo es el punto de flexión en el que dices, voy a estudiar una carrera, pero no sé dónde ir? ¿Por qué dices, Granada es mi ciudad? Claro, tuvo que ver que muchos, mis amigos, se fueron a Granada y me hablaron maravillas, y me dijeron, ven a Granada, tal, porque te vas a pasar muy bien, la universidad es muy bonita, Granada es muy bonita, la gente es muy simpática, y como yo me había ido a estudiar bachiller, me dijeron, y así ya nos reencontramos y volvemos. Y ya me adquirí un piso con ellos aquí, y perfecto. Claro, porque realmente no has perdido nunca los lazos con Ceuta, sigues teniendo los amigos y actualmente vives con gente de Ceuta aquí en Granada, estudiando. Aún me mantengo, sí, porque son mis amigos de toda la vida, y en la universidad siempre estoy con ellos, porque ellos no estudian economía, estudian otra cosa, pero sí, perfecto. Cuando me fui a estudiar bachiller, sí que nos distanciamos un poco, porque no sabía dónde iba a ir luego y tal, pero conforme hablé con ellos, porque sabía que ellos habían ido a la universidad, y que estaban aquí, les pregunté a qué les parecía, y me dijeron que me viesen aquí sin pensármelo. Claro, porque la mayoría de la gente de Ceuta se viene aquí a Granada a estudiar, tenemos allí en Ceuta el campo de la UGR, aquí también, Melilla también tiene uno, y claro, querés que no, si vienes a Granada en época de estudiantes vas a encontrar siempre muchísima gente de Ceuta. Siempre, entre Granada es una ciudad muy estudiante, y que muchos estudiantes son de Ceuta. Sí, sí, efectivamente. Y luego, por otro lado, ¿cómo es el hecho ese? Bueno, más que el hecho, ¿cómo has hecho cortar la parte de esto? ¿Y cómo empezaste a estudiar Economía? ¿Cómo te vio por ahí? Pues porque Economía, a ver, yo no tenía muy lado mi futuro, y sigo sin tenerlo, pero Economía es una carrera que te enseña mucho a manejar dinero, entonces es como, aunque no vayas a trabajar de economista, pues te da muchos conocimientos básicos que te pueden ayudar a, en lo largo de tu vida. Claro. ¿Y ves futuro dentro de ese campo? ¿Futuro laboral? Sí, claro. Laboral. Claro, es, yo creo que como cualquier carrera, si sacas buenas notas durante la carrera y te lo curras, pues tienes más oportunidad de tener trabajo que si no estudias y sacas aprobando y suspendiendo y tal, como en todo. Pero Economía en particular yo creo que sí, sí que hay mucha salida. Sí, entonces, ¿serías capaz de recomendar a alguien que esté, por ejemplo, Machillers, los Caballas de Ceuta, y que aún estén dudando si estudiar una carrera u otra? ¿Cómo defenderías tú que la gente se pueda meter y que diga Economía va a ser mi decisión final? Pues como ahora está muy de moda lo del trading y todo esto, en Economía hay muchas asignaturas que te ayudan mucho en ese ámbito y que, por ejemplo, si vas a trabajar en un fondo de inversión que se dedique a eso, hay asignaturas donde si sacas muy buenas notas, como análisis y laboración de estados contables y cosas así, sobre la cantabalidad y esto, seguramente tengas muchas oportunidades de tener un buen trabajo en una empresa de fondo de inversión. Y además, a ver, la verdad que hay asignaturas un poco más aburridas, como en todas las carreras, pero la gente es simpática, hay asignaturas que la mayoría son muy entretenidas. Si te gustan las matemáticas, estás en lo cierto, si no te gustan, pues a lo mejor lo pasas es un poco mal, pero bueno, tampoco son matemáticas muy, muy difíciles. Paul, me has comentado también antes que te gustaba mucho hacer deporte, natación y fútbol. ¿Aquí en Granada qué deportes practicas? Aquí estoy jugando al fútbol en el campo de, o sea, en el equipo de fútbol de aquí de la universidad, que eso sea ya por facultad, que jugamos tres partidos al año y ya está. Tampoco es una cosa, pero bueno... Sí, porque aquí, yo me acuerdo cuando jugaba aquí, yo jugaba con los fechos. Y cuando estaba en el equipo de la universidad, creo que fueron tres, cuatro partidos y no hubo más esto al año. Pero bueno, siempre están las pachanguitas, ¿no? Con los amigos y... Sí, y con tus amigos ahí de la facultad, conoces gente y te lo pasas bien. En todas maneras, aquí en Granada, salgo mucho a correr, para ir por correr está muy bien. Hay muchas zonas así como de campo y parques enormes para correr y para ir al gimnasio también, hay muchos gimnasios. Claro, porque tu tiempo de hobby, o sea, lo que es fuera del estudio, lo basas entonces en fútbol, en carreritas y gimnasio. Sí, porque la verdad que ya en tercer año ya cuenta más con los estudios y todo eso, ya... Pues el tiempo de hobby queda poco, entonces lo destino a eso, así, a jugar al fútbol, a ir a correr, ir al gimnasio. ¿Y qué ambiente crees que hay aquí en la ciudad en cuanto a la vida deportiva, saludable, que se pueda llegar aquí a tener? Hombre, aquí hay muchos parques como el Tico Medina, que está aquí cerca, donde la gente va a correr mucho, porque son muy grandes, con la tierra, a pasar al perro, que también hace ejercicio. Sí, a ver, sí, según siempre a la hora que vayas, siempre hay gente corriendo, gente haciendo deporte, y son parques como con mucha vida. Claro, porque no todo es, por decirlo de alguna forma, invertir dinero en salud, ¿no?, sino que no tienes por qué, siendo estudiante, gastarte dinero para poder hacer deporte. Claro que no, sí, para hacer deporte, sí, el gimnasio de universidad también es muy barato, y además, si vas a correr y vas a hacer cuatro cosas, ir al parque, que hay muchos parques para hacer dominadas y todo esto, siempre te mantienes rentable, así sano. Claro, y luego aparte también, ahora que acabas de decir de la universidad, me acuerdo, que yo creo que sigue estando todavía vigente, que estaba en una sección que se llamaba el CAT, que el CAT era el centro de altos deportes, no era así, ¿vale?, pero era como el centro de deportes de aquí, de la Universidad de Granada. Y recuerdo que ellos siempre estaban ofertando muchas actividades deportivas, ya sea de baile, ya sea de... recuerdo que había una que era de hacer abdominales, que ibas todos los alumnos con unos cuantos chavales a hacer abdominales, y de eso sigue habiendo un montón de cosas, ¿no? Sí, creo que mis amigos sí que me lo han mencionado de ir y tal, pero, ya te digo, como tengo poco tiempo y tal, digo, pero si ya me dices, tú tendrás que ir a probarlo seguro, sí. Sí, porque aún ahora, a mí me siguen llegando al correo que yo tenía, institucional de aquí de la universidad, mensajes de las actividades que se van programando todavía, y algunas veces, pues le echo un vistacillo, no voy nunca porque ya no soy universitario, pero le echo un vistazo y siempre encuentro multitud de cosas muy interesantes, y sí que es verdad que la Universidad de Granada ofrece para los estudiantes, para los futuros estudiantes de Ceuta que vayamos a venir aquí a Granada a estudiar, un sinfín de actividades tanto deportivas como actividades de ocio, como actividades de... no sé si es más activa de parte de eso. Yo tampoco, pero sí, a ver, si vienes de Ceuta, además que seguro que conoces gente de aquí porque vivimos al lado... Al final nos cansamos todos, sí. Por eso digo, y haces muchos amigos en las actividades de ocio, la universidad también hace muchas actividades de ocio, o de tu carrera también, te da muchas actividades, te puedes apuntar y... a ver, la carrera es un poco más aburrida, por eso no un poco más... pero bueno, si le gusta mucho... Estás más controlada, ¿no? Sí, claro, estás más controlada, pero si le gusta mucho, pues sí, claro. Y luego, Paol, que aparte ya de las actividades deportivas que tienes aquí como hobbies, sé que aquí por excelencia, en Granada, no te digo otras ciudades, que me imagino que también el hobby, de los estudiantes universitarios, es salir de fiesta. Sí, sí, sobre todo, eso sí. Tienes muchas zonas aquí. Está Pedro Antonio, que es la zona más universitaria, donde te lo puedes pasar muy bien, hay de todos lados, gente de todo tipo, y conoces a un montón de gente. Y luego está la zona de... la Nibet, ¿se llama? Que también es un poco más... Esa es la zona como más de gente más asentada, ¿no? Sí, gente más mayor, más vigilo, pero sí, pero bueno, puedes ir ahí igualmente, tampoco... Pero yo, donde mejor me lo pasas es en Pedro Antonio, que te de ir a la gente a la universidad, si hacemos que darles ahí en Pedro Antonio, en ti lo pasas muy bien, que conoces a mucha gente. No, porque... parece que tienes pinta de que te gusta mucho la fiesta, ¿no, Paol? El poco tiempo que tengo, sí, los fines de semana. Sí, ¿no? Hombre, si no estás de exámenes, en la universidad tampoco hay que estés estudiando todo el año, todo el día. A no ser que estés en Navidad, que sí tienes que estar más tiempo estudiando y en verano, el resto del año haces los 3-4 parciales, pero el resto del tiempo estás de fiesta y rándotelo bien. Sí, porque es lo que yo siempre digo, te lo digo a ti, Sandra, los universitarios tienen tiempo para absolutamente todo. O sea, hay que tener tiempo para estudiar, es muy importante, pero otra faceta totalmente importantísima aquí en Granada es salir de fiesta y conocer gente, o sea, socializar de toda la vida. Y eso parece que se cumple, ¿no? Sí, es muy complicado no hacer amigos en Granada, no es como otros sitios. Aquí vas a cualquier sitio y te vienen a hablar, gente muy simpática, sí. Claro, porque aquí de las mejores cosas que puedes encontrar para un universitario es, bueno, partiendo de la base de que los universitarios nos describimos por excelencia como gente pobre. O sea, porque siempre ha sido así. O sea, un universitario es una persona que no tiene ni un euro para vivir. Y aquí en Granada lo mejor que podemos sacar es que sale de fiesta y, bueno, ya sale uno de fiesta, sale a la calle y te tienes que gastar muy poco dinero para poder comer, para echarte una cerveza o para transportarte. Y eso que no hace que la gente venga a Granada a estudiar, es que los chicos digan, voy a Granada porque es que en Granada no voy a gastar nada y me lo voy a pasar pipa. Además, que un ambiente aquí es estupendísimo. Sí. Hombre, y te pillas un piso con tus amigos y sale barato de alquiler. Si tus compañeros o tú sois muy guarro, pues entonces sí es más complicada la convivencia, pero tampoco con tener un poco de control. Además, hay muchos colegios mayores y residencias para universitarios en Granada, donde puede estar muy a gusto. Paul, en cuanto a los compañeros, que me hablas un poco de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la convivencia? A ver, yo creo que ya llevo dos años con ellos, entonces ya es más sencillo, porque ya nos conocemos mucho, sabemos dónde flaquea uno y dónde tal, entonces ya tenemos todo como muy pactado, muchas normas, a ver, normas, más o menos, que haya un poco de control y poco más, pero tampoco, y yo estoy muy a gusto con ellos, sí. Hombre, salir de casa de tus padres, irte con los amigos, yo creo que el cambio siempre deja mejor para pasártelo bien, ¿no? Sí, hombre, por supuesto que sí. Paul, entonces, ¿qué le llegas a recomendar a los chicos, a los caballos, que quieran venir aquí a Granada a estudiar? Pues lo primero, les recomiendo que vengan aquí a un piso, que te lo vas a pasar, bueno, una residencia también, si te lo puedes permitir, porque en la residencia vas a conocer a muchísima más gente, y vas a estar siempre con gente a la residencia y tal, aunque a lo mejor son un poco más estrictos en algunas cosas, pero en un piso también, si estás con tus amigos a gusto, te haces conmigo de los vecinos, de tal, y sobre todo por la zona de la universidad que tienes al lado de Pedro Antonio, y la universidad, te lo pasas genial. Hombre, Paul, a ver, yo recuerdo, yo por ejemplo, yo soy de los que se vino directamente a un piso, yo tengo amigos que han venido a residencia, tengo amigos que han venido también a pisos, tengo amigos que han salido a pueblos cercanos de aquí, pero porque tienen casa, no porque, porque era casa suya, ¿vale? No porque quisieran irse allí, y todos se lo han pasado fenomenal. Y yo sinceramente recomendaría irme directamente a un piso, pero lo recomendaría porque llegas, te tienes que buscar la vida 100%, por completo, digo lo de 100%, un poco entre comillas, porque vas con el sustento de tus padres al final, o sea, el 100% un poco entre comillas. Pero sí que es verdad que empiezas a ver un poco más cómo es la vida real, y cómo es la vida universitaria que te va introduciendo un poco en el mundo que te espera, al fin y al cabo. Y sí es cierto que los vecinos que vas conociendo, y los compañeros que pueden ir a tu casa a visitarte, es de lo mejor que te puedes llevar, ¿no? Sí, eso sí que, o sea, yo tengo muchísimos amigos que he hecho de vecinos, además de que tienen mucha más independencia de hacer lo que quieras, cuando quieras, porque a lo mejor en la residencia nunca he estado, pero a lo mejor te ponen horas, límites y cosas así, tú en un piso haces lo que te salga de lo que quieras. Entonces, sí, por esa parte para mí, o sea, yo prefiero un piso 100%, por eso, porque entre los vecinos, vamos a venir a mi casa, que siempre es mejor ir a casa de otro que la tuya, pero bueno, siempre es mejor, pero si te tiene que tocar la tuya para alguna cosa, sí, también está bien. A mí me gusta siempre ser el anfitrión de las quedadas, llamemos los quedadas. Pues a mí nunca, la verdad. No, porque luego creo que lo rico que soy yo, y los demás, ya nos vemos la semana que viene, pero de todas maneras, entre vecinos y tal, a lo mejor siempre tienes algún problema con los vecinos, que hace mucho ruido, y más con el tema del COVID y todo esto, sí, yo tuve muchos problemas con los vecinos y tal. Bueno, pero eso era normal, ¿no? Claro, está todo el día encerrado, pues tiendes a hacer el tonto alguna vez, pero... Y ya luego en otros pisos, no, en otros pisos ya, como son pisos más universitarios, ya todos son universitarios y ya ninguno te da problema porque todo se está diciendo... Probablemente estéis todos en la misma casa a la vez, entonces tampoco te van a decir nada. Y, Paul, ¿qué más cosas le llegarías a recomendar a los chicos de Ceuta que quieran venirse aquí a estudiar a Granada? Les recomendaría que puedes entrar al baicín, a los miradores con un litro y tu amigo, y te lo pasas súper bien siempre, bueno, que además es una ciudad Granada muy barata, donde con 10 euros o 5 euros puedes hacer lo que quieras, o sea... Y te sobra. Te sobra, o sea, puedes hacer lo que quieras, te puedes ir de fiesta, ir al baicín a verlo, que siempre has descansado, porque luego bajas y estás reventado, pero tal, lo ves y es bonito. Porque aquí en Granada hay una cosa que está muy bien, y es que la ciudad en sí es muy plana, pero ya si te vas a la zona de Ralejo subiendo hacia la Alhambra, y empiezas a subir unas cuestas que es que puedes estar al día entero subiendo cuestas. Sí, puedes estar, vamos, pero puedes echar un culo subiendo cuestas, que bueno, además, si te gusta esquiar y todo esto... Se lo tiene por ahí o por ahí, ¿no? ¿Dónde está la sierra? Es que no se ve justo de aquí, ¿vale? Justamente no se ve, pero está al lado del Sierra Nevada para subir, hay gente que no sabe... Yo he ido un par de veces y hay para gente que no sabe y para gente que sabe, es muy barato también, bueno, si Granada no es tan barata, pero tampoco te vas a ir a gastar, a lo mejor vas un día, subes y montas ahí y te bajas, que tampoco estás aquí a media hora del centro. Sí, no, o sea, la verdad que en ese sentido Granada es una pasada, porque tiene todo a mano y todo, la verdad que es muy, muy asequible económicamente. Y eso, para un universitario, un estudiante, es sin duda de las principales cosas que necesita. Y, Paul, de aquí a unos años, ¿cómo te ves? Pues espero sacarme la carrera en cuanto antes, la verdad. En uno me quedará un año o dos con el TPG y todo esto, que al final se van alargando las cosas. Claro, porque economía, ya casi todas las carreras son grados actualmente lo que hay en España, ¿no? Sí. Y no bajas de cuatro años, serán cuatro mínimo. Cuatro años son. Cuatro años de carrera. No voy a ganar con cinco, pero casi todas son de cuatro. Y ahora pues estoy preparando una oposición, o sea, quiero prepararme una oposición en cuanto termine economía. Y ya pues ahí, pues cuando apruebe y todo esto, que será, imagino que un largo trayecto, ya yo quiero volver a Ceuta. Me ha dicho que hay muchas oportunidades con la oposición y tal, o sea, nada, que es donde me crié, pueblo pequeño, cómodo, me lo conozco y siempre necesito ir a la playa también. Claro, porque al final es eso, ¿no? Lo que buscas es algo de comodidad, ¿no? Claro. Y siendo funcionario yo creo que es una buena opción, ¿no? Porque te vas a Ceuta y en Ceuta hay que ser realista. La gente que viene a Ceuta viene porque quiere ganar dinero y quiere estar sentada y quiere estar cómoda. Sabe que se puede montar una familia, sabe que se va a estar muy a gusto. Tenemos la playa, tenemos un buen clima, tenemos una gastronomía que es una bestialidad. Y ya solo, ¿qué nos queda? Que venga Paul, ¿no? Pues sí, ojalá cuanto antes, la verdad, porque allí siempre estoy muy a gusto, conozco a mucha gente, mi familia, o sea, mi familia no está allí, pero vamos, como si lo fuera, porque me he ido ahí desde los tres años, desde los quince, entonces sí. Yo no sé cuándo volveré, pero espero que sí, cuanto antes posible. Y luego, Paul, ya para acabar definitivamente de estar con nosotros hoy y de la entrevista esta, ¿con qué cosas llegarías a crearte de tu estancia en la carrera, en la universidad, aquí en Granada? Pues yo creo que lo que me quedo es con lo bonita de Granada y con la muy buena gente que he conocido aquí, en este proceso. La mayoría de gente que conozco ha sido de Pedro Antonio y todo esto, así que bueno, y de la carrera también. Es una zona muy buena, Pedro Antonio. Es una zona muy buena para conocer gente, sí. Y te lo pasas muy bien siempre, y me veo con eso, y estoy seguro que volveré, cuando termine la carrera volveré también, porque me lo he pasado muy bien aquí en Granada y le tengo mucho cariño también. Y luego también te digo una cosa, yo te digo ya como una persona que ha vivido y ha pasado por toda esa fase de aquí de Granada, es sin duda de los mejores momentos que te vas a llevar en tu vida, de venir a una ciudad que no es tuya, una ciudad que se está muy a gusto, conocer gente que es maravillosa, gente de todos los campos, porque aquí lo mismo encuentras a una persona que se dedica a ir a la iglesia y que es muy creyente, luego te encuentras a otras personas que es completamente lo contrario, te encuentras a personas que son ecologistas, personas que por desgracia no lo son, personas muy festeras, menos festeras, bueno, aquí al final te encuentras de todo. Y quieras que no, en ese sentido la diversidad es lo que hace que la ciudad esta tan pequeña de Granada llegue a ser tan grande. Así que sin duda yo mi recomendación es que disfrutes, que conozcas a muchísima gente aquí y que los años se pasen volando, Paul. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y que te lo pases muy bien. Igualmente. Y esta es la Granada de Paul.